¿Qué tal? Los saluda la comandante H en Guerra Sucia. Ayer pasé por el Cerezo de Mérida y vi a todos sus reos muy deportivos. Crearon una Olimpiada muy bien blindada. Lástima que no es un evento televisivo bomba. Compitiendo por atención, este video apareció en la red. Aquí te lo muestro. La fiebre de las Olimpiadas llegó al penal de Mérida, cuyos internos representarán a 20 países en esta justa deportiva que concluirá el próximo 12 de agosto y que enaltece la cultura maya al denominarse Olimpiadas de la Nueva Era. Los internos ofrecieron un espectáculo con diversas representaciones que incluye un sacrificio maya y la casa del venado, así como tablas gimnásticas. La llama olímpica recorrió el campo deportivo del penal hasta llegar a una réplica del castillo de Chichen Itzá, resguardada por guerreros mayas, en cuya cima se encontraba el pebetero, que fue encendido para dar comienzo a la justa deportiva. ¡Bien! 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 ¡Gracias! Salimos a la calle a preguntar a la gente libremente qué opina. Esto es lo que nos contaron. El deporte construye carácter. Aquila, su comandante EFE, reporta qué opina la gente acerca de los Juegos Olímpicos Penitenciarios en Yucatán. Ya sabe que el Cerezo de Yucatán realizó sus propias olimpiadas. No, no tenía idea. No, no sabía. Uh, pues qué bueno, que donde quiera haya deporte, ¿no? ¿Tendrán los internos mejor actuación que los atletas que están en Londres? Están preparados, pues yo creo que sí, ¿no? Puede ser, porque como están motivados por estar encerrados, es una actividad que les puede motivar más para estar juntos y salir adelante dentro del encierro que tienen. Pues ahí depende de las ganas que les echen y que los apoyen con la alimentación, buena alimentación y buena preparación. Y sí, cómo no, pueden salir hasta mejores, cómo no. ¿A quién habrán elegido de abanderado? ¿Le llamarían al Chapo o a la Barbie? Igual y al Chapo, ¿no? Al Chapo. Ninguno de ellos. Mente sana en cuerpo sano, pero si fuera por el sistema jurídico de México, ni la medallita de chocolate nos llevaríamos. Este es el reporte deportivo de la subcomandante EFE. Los Juegos Olímpicos Penitenciarios pueden no tener la cobertura ni la difusión que los de Londres. Y sus atletas pueden no tener todos esos años de preparación, pero no cabe duda que tienen un gran mérito. Y un mejor uniforme de inauguración. Nos vemos en Twitter, en Facebook y aquí en la próxima. Esto es... Guerra Sucia.